Y con la señorita ¿Tienes novio? Sí Yo también Ok Abre las piernas Ahora los brazos Ahora no se muevan porque puede ser su última movida Listo ¿Qué tal? Ahora con el Capurito Esto muchacho es como un hijo para mí ¿Por qué hago con su mamá? No, no, pero tranquilos Igual Abre las piernas Así Listo ¿Qué hago? Espérate Saludos, saludos Saludos Mercury Y saludos Gamboch ¿Cómo es señor? Muy bien, quiero más ¿Ah, quieren más? Ni que pagaran tanto Ay, no, 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 no No se me quiero ¿Cállate más? Más A veces me interesa A mí mire A mí te lo dejo solito Nada, fíjate bien Nada, esto es de hombre No Mira ahí ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso se puede! ¡No es, gordo! Además, ven, te ven, acá, se me va a contractular este nuevo. ¡No te acuestará trabajo! ¡Eso sí sabes cómo! ¡No le quiero ver! ¡No te dicen siéntate, se acuesta! ¿Ahora me agarran de aquí? No, 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 de aquí. ¡Ahora, dame tus piecitos! ¿Sí te sabías esto? ¡Sí! ¡Déjame poner un poquecito! ¡No, no, 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 no seas güey, explícate! Estaba aquí, estaba aquí. A la otra así, y la otra va acá. ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Sin cúmen! ¡El nosito, padre! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Así me la van a mitad de suerte!